Música Hola mis chicas bellas Miren les quiero mostrar un poquito De este trabajo que está haciendo mi esposo Ya es uno de los últimos Porque como les había comentado en otro video Él ya no los va a Ya no va a seguir en este trabajo Porque pues la verdad si es muy pesado Y para él solo pues Es mucho y personas Que sean responsables en el trabajo Pues no, no las hay Y así que pues se va a dejar por un tiempo Mientras él descansa Y les quería mostrar Lo hermoso de este tocador Es de 2 metros Y medio 2 metros 44 creo De largo 93 de alto La que es la parte de abajo Y la parte del espejo es de 2 metros 44 Por unos 64 de alto O sea que ya todo junto Imagínense en cuanto da Está enorme y hermoso Y les quiero mostrar Como lo están haciendo Igual como va a quedar instalado Música 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 Vean chicas Lo enorme que está El marco del espejo O sea En pantalla no se alcanza A ver bien Pero Está grandísimo Nunca lo veo No se ha hecho un tocador Así de grande Es el primero Y está divino Música Hola mis chicas Vean este es un tocador De 2 metros y medio Cada cajonera Mide 90 91 Y con 4 cajoncitos Vean este es un trabajo Que hizo mi esposo Y lo vamos a ir a instalar Ahorita Son 3 cajoneras Aquí está Ahorita les voy a mostrar Como es que va A quedar Todo lleva sus caladeras De cristal Vean que hermosas Aquí arriba lleva su base Pero ahorita se los muestro Allá en el negocio Vean muchachas Aquí ya está el tocador Armado Nada más le van a colocar Lo que es el espejo Nosotros Pusimos Uno Ese día en la mañana Y chicas Se nos rompió O sea Tuvimos que comprar otro Pero A esa Si fue el vidriero A instalarlo Directamente al local Es que está demasiado Grande la hoja Y No No pudimos O sea Si pudimos Pero a la hora De estarlo Ya Amacizando de atrás Pues se reventó Así que Vino el señor A instalar El puro cristal Aquí ya estaba Ya estaban acomodadas La instalación Y ya estaba Completamente armado El tocador Está divino Vean lo hermoso Que está El salón de belleza De nuestro amigo Daniel Bautista Aquí en Apaxingán Vean lo hermoso Que está Chicas Divino A mí me encantó Las flores No sé Vean Esta copa Que tiene Aquí Esas flores Tan hermosas Que están ahí Chicas A mí me encantó Todo Vean lo lindo Y bello Que está Lo acaba de inaugurar Este negocio Porque él estaba En otra Ubicado en otro Otros locales Más hacia adelante Pero este está Más grande Y lo dejó Espectacular Muchachos Y vean Aquí les estoy dejando Otros trabajos Que ha hecho Mi esposo Pero en más Pequeños Los tocadores Y pues Quise agregarlos Para que ustedes Vean un poquito Los videos No tienen tan buena Calidad Pues Eran grabados Con otro celular Y hace ya Como tres años Y quería que Miraran un poquito De lo que Él así hace Y también Porque quiero que Quede como un recuerdo Porque no tengo Videos casi así Y esto los pude Recuperar Así que Les muestro Un poquito Un poquito Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.